¡Suscríbete! ¿Cómo están todos? Hoy tengo un chiste especial. Hoy tengo un chiste especial. Muy corto. Muy actual. ¿Están listos? El chiste es... Cese de fuego. Es un buen chiste aquí en Israel, ¿no? ¿Sí? Como dijo alguien. Decidieron hacer un cese de fuego. Nuestros vecinos tan simpáticos. Nosotros hacemos el cese y ellos hacen el fuego. Que Hashem nos salve. De vecinos como estos. Nosotros con el cese y ellos con el fuego. Vamos a dedicar esta charla para la elevación de alma. Un querido niño de cuatro años, Daniel, del sur de Israel, que fue asesinado. por esas bestias. Este fin de semana. Tiene familia en Argentina, de hecho. Un niño de cuatro años que jugó fuera de su casa, en un kibbutz, en el sur. Y ellos lanzaron un misil en contra de Israel y cayó sobre este niño. Entonces que que esta charla sea la dedicamos también para su elevación de alma. Para la sanación, curación de todos los heridos de Israel. Y que podamos ver días mejores. Necesitamos mucho ánimo. Mucho ánimo. Y hoy esta charla es una charla que mi querido maestro el Rabino Shalomarus me pidió personalmente que yo hable de este tema hoy. Y vamos a lograr con la ayuda de Todo Poderoso un entendimiento muy especial respecto a uno de los principios más importantes en la vida de cada uno de nosotros. De verdad algo muy muy especial. Les voy a contar también lo que pasó con el Rabo esta semana. Yo viajé con él a un cierto lugar ahí me pidió esto. Tenemos cosas muy muy interesantes y vamos a empezar con algo que pasó la semana pasada. Quiero compartir con ustedes una historia personal. Yo hace algo muy interesante. Hace dos semanas ustedes saben nosotros los Hasidem Breslev que seguimos el camino del Rabinachman y todos los que siguen las increíbles enseñanzas del Rabino Shalomarush el camino de la emunada de la fe pura y auténtica. Entonces dedicamos cada día no menos de 60 minutos diarios para hacer lo que se llama Itbodedut. Itbodedut la traducción es aislamiento. Eso significa una plegaria personal a solas desconectados de todo el mundo solo con el Creador en un lugar lindo en un parque en un bosque en el campo lo puedes hacer también en tu oficina en tu automóvil pero estar a solas tú y el Creador del Universo una cita de padre e hijo Creador y tú padre e hijo e hija y bueno fue el miércoles hace dos semanas que yo fui a un bosque muy cerca muy cerca de la yeshiva no muy lejos y bueno ya era de noche muy oscuro y empecé mi itbo de ducha conozco todos los caminos ahí en el bosque pero de verdad fue bastante oscuro casi no había luz de de la luna bastante oscuro hice casi toda todos los 60 minutos como 50 minutos y decidí no un poco menos 40 minutos y decidí salir del bosque ¿sí? hacia el barrio que está al lado y caminar un poco porque en el bosque si voy a caminar demasiado puedo chocar con un árbol ya que estaba bastante oscuro entonces dije voy a caminar un poco en vez de estar muy limitado empecé a caminar por una calle era bastante tarde 12 y media de la noche no había gente en la calle empecé a caminar y vi una luz de un supermercado ¿sí? todavía había luz parecía que que todavía estaba abierto bueno yo pasé al lado y miré así en el segundo que miré vi que estaba todo vacío pues de pronto vi una cara un rostro mirándome no se asusten nada malo un chico joven chico joven que me miró fue un un segundo en un abrir y cerrar de ojos yo lo miré y él me miró y yo quería seguir y él me empezó a hacer así señales que yo entre bueno entonces me acerqué yo no quería parar mi sesión de en el medio quería ver quizás necesita ayuda hay algún problema me di cuenta que era un chico que ya conocí una vez fui mi esposa me mandó a hacer compras para Shabbat y como un esposo que leyó el libro en el Jalín de la Paz inmediatamente sin quejas fui a hacer las compras y me encontré con ese chico un mes antes hablamos un poco y me contó un poco de su historia es un chico que llegó de Francia y pasó en su vida una cosa muy muy grave hace menos de dos años en Francia él ya hizo aliar él ya vino y migró a Israel hizo aliar solo y su familia quedó en Francia y él fue para la festividad de Rosh Hashanah viajó a Francia a estar con su familia su padre su madre y sus hermanas tiene una hermana gemela fue pasó los dos días ahí de Rosh Hashanah cuando salió Rosh Hashanah tomó el avión de Francia a Israel cuatro horas me dijo y llegó a Israel después de unas horas llega la policía a su apartamento golpean la puerta quieren hablar con él se asustó qué pasó qué hay vamos a hacer la historia un poco más corta hay muchas cosas que quiero contar pero le dijeron que tienen que volver urgente a Francia no le dijeron por qué dijeron lo necesitan en Francia para algo algo que tiene que ver con la ley no sé se asustó dijo qué hice no robé no 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 qué quieren de mí dijeron tienes que llegar urgente a Francia no entendió qué bueno un policía viajó con él él no entiende nada todavía con la la maleta con su valija ni la abrió llegó a Francia lo llevaron a una administración de policía vamos a llegar resulta tenía que reconocer a su familia que fue asesinada por árabes una media hora después que él subió al avión ellos regresaron a su casa entraron ahí como cuatro árabes y los asesinaron los mataron de una forma no no quiero hablar demasiado algo horrible y después quemaron los quemaron y a la casa entera él se salvó por supuesto y dos tres hermanas que fueron a pasear pero su padre su madre y su hermana gemela fueron asesinados esta es la historia este chico pasó días muy de mucho dolor solo perdió la mayoría de su familia una hermana una de las tres que no que no estaba en la casa se volvió loca está en tratamientos no está mal mentalmente no está bien mentalmente está muy mal y él se quedó aquí solo y de a poco fortaleció se fortaleció en el camino de la emuná de la Torah y de verdad incluso logró tener una conexión con grandes tzadikim y bueno pasaron casi dos años yo lo conocí en ese supermercado pasó un mes y lo veo así en un segundo y me dice tengo que hablar contigo urgente son casi casi la una de la mañana y yo tengo todavía 20 minutos quiero completar los 60 minutos y la verdad que estuve muy muy cansado pero me dijo es urgente urgente le señalé que él entendió en 20 minutos nos encontramos aquí terminan de cerrar el supermercado estaban cerrando todo limpiando yo voy a regresar así fue y fui con él y de qué quería hablar qué quería contarme que decidió mañana por la mañana era el miércoles decidió que el jueves pocas horas a las 7 de la mañana tiene un autobús que viaja a Elat Elat la ciudad de Elat está la ciudad está más en el más lugar más bajo de Israel espiritualmente físicamente está en el sur lugar muy lindo pero vamos a decir no un lugar de mucha espiritualidad un lugar de discotecas mar hay algunos que le llaman la ciudad de pecados pero no es así tan grave pero no es una ciudad para alguien que que quiere servir al creador y dedicar su vida para crecer espiritualmente me dijo que decidió dejar todo el camino de la Torah el camino de la Emuná todo decidió dejarlo todo y ya le avisó al jefe ahí él era encargado de las horas de la noche ya avisó que deja el trabajo y vuelve a Elat donde hace unos años trabajó ahí en un club nocturno en una discoteca vuelve ahí ya les avisó que llega a este club que lo reciban y va a vivir la buena vida supuestamente muchachas discotecas sin Torah sin leyes sin nada que que le diga esto está permitido esto no no déjame vivir la buena vida en el mar hacer lo que quiero bueno entonces ¿qué quieres de mí? me pregunté te quería avisar y quiero saber si hay una cosa que me puedes decir para que yo no lo haga porque ya estoy casi 100% de decidido me gustaría saber si hay algo que me puedes decir no nos conocemos mucho nos conocimos como 20 minutos hace un mes y de pronto te vi dije ¿quién sabe si no es una señal del cielo? quiero escuchar ¿qué me puedes decir? le dije ¿sabes qué? quiero venir contigo quiero festejar quiero vivir la buena vida sí cervezas discotecas le dije ¿de verdad? ¿de verdad? ¿piensas que esto te va a traer la alegría? sí ya no tengo fuerza más ya le dije yo tengo una pregunta si la organización pacífica llamada jamás organización pacífica ¿no? ah no es una organización de terroristas ah si ellos te invitan a Gaza ¿sí? yo tengo una pregunta si te invitan a un fin de semana en Gaza ellos te van a preparar todo ¿vas a ir con ellos? buena gente ¿no? por supuesto que no me van a matar enseguida lo van a asesinar dije muy bien entonces tienes que saber que hay alguien peor que el jamás y se llama Yetzirah es la mala inclinación te odia incluso más que jamás no puede ser supuestamente pero sí jamás quiere matar tu cuerpo quiere ver sangre quiere matar terminar con otro cuerpo de un judío pero la mala inclinación quiere matar tu alma asesinar tu alma que no tengas una vida eterna que no tengas continuación y esta esta maquinación se encuentra ahora en un lugar que se llama Eilat te está esperando entonces te digo la verdad si hay algo bueno ahí yo vengo contigo si tienes algo bueno para ofrecerme yo vengo contigo vamos a ver ¿qué me puedes ofrecer? ¿qué me puedes ofrecer que yo no conozca? ¿hay alguna novedad en el mundo que tú me puedes convencer dejar mi vida dulce de acercamiento al Creador de caídas de subidas pero rumbo hacia el Creador bueno escuchó ah pero ya ya decidí vamos a estar en contacto bueno lo llevé a un lugar cerca a la tumba del Rey David y dije ve y reza al Creador por el mérito del Rey David que luchó toda su vida contra las fuerzas del mal reza al Creador por el Rey David por el mérito del Rey David que el Creador te dé un buen consejo y Hashem va a estar contigo y todo va va a salir bien bueno terminó entró ahí lo vi llorar mucho ahí cerca de la tumba mucho dolor tenía adentro y nos despedimos me dijo que me va a avisar que va a pasar al final no hablé con él hasta ante ayer ahora escuchen bien ante ayer yo viajé con él con mi querido maestro el Rav Arush me pidió que lo acompañe a un cierto lugar teníamos algunas cosas que hacer después el Rav dio un Shiur en hebreo también un poco más en el norte terminamos casi a las dos de la mañana regresamos a Jerusalén me despido del Rav me llama el celular ¿quién es? este chico Betzalel se llama sí ¿cómo está? tengo que verte urgente otra vez con estas horas estos horarios tengo que verte urgente bueno mañana ¿dónde estás? en el at no, no no puedo hablar mucho estoy en Jerusalén tengo que hablar contigo ¿cuándo? ahora no me importa bueno dame estoy en esta zona bueno nos encontramos hazlo si nos vemos y él me abraza eso fue antes de ayer digo ¿qué pasó? Betzalel ¿qué? tengo que contarte algo tengo que contarte ¿qué pasó? ¿y qué pasó en el at? ¿tienes todavía un equipado? ¿estás bien? ¿todo bien? ¿dónde están las muchachas? las discotecas bueno escucha escucha ¿qué pasó? mira tengo que contarte ¿te acuerdas la semana pasada? el miércoles sí ¿hablamos? sí yo estuve decidido que yo me voy estaba decidido ya arreglé todo bueno fuimos hablamos ¿te acuerdas? sí al final me fui a dormir las pocas horas que me quedan hasta que tengo que ir al bus al autobús para ir a y no pude hacerlo y dije ¿qué apuro hay? espero un día más un día más ¿qué me va a pasar un día más? bueno entonces ¿qué voy a hacer ahora? ya avisé en el trabajo que no vengo a el at no voy a viajar hoy mañana era el jueves ¿sí? voy a viajar para el fin de semana el para Shabbat bueno entonces ¿qué voy a hacer? digo ¿sabes qué? voy a viajar al norte de Israel a la tumba de Rabí Meir Baalanés uno de los tanahitas uno de los grandes sabios de Israel Rabí Meir que se llamaba el dueño de los milagros el señor de los milagros voy voy a ir ahí en Tiberias un lugar lindo voy voy a hacer mi último mi última plegaria antes que me voy a Elat y fue salió bastante tarde llegó ahí a la noche alrededor de las diez y media once de la noche más o menos no me acuerdo exactamente como me dijo que era fue a la noche ya estaba se encontraba ahí solo no había nadie nadie y empezó a rezar con lágrimas al creador que le ayude que le dé un buen consejo incluso dijo mencionó las palabras que le dije que si hay algo bueno en el mundo yo lo acompaño pero que hay en este mundo que hay bueno en este mundo sino la cercanía al creador una vida espiritual auténtica de pronto suena su celular en el bolsillo era como once de la noche dice hola hola Bezalel ¿dónde estás? ¿dónde te encuentras? ¿dónde estás? dice ¿qué? ¿quién habla? habla Mochico ¿quién es Mochico? Mochico es el dueño del club nocturno en Elat que él tenía que ir y trabajar esa misma noche ya ya le prepararon su oficio anterior dice ¿dónde estás? ¿dónde estás? le dijo Mochico yo te avisé que yo no vengo hoy voy a venir mañana mientras tanto no vengo ¿pero dónde estás? ¿en Jerusalén? dijo estoy en Tiberias ¿Tiberias? ¿escuchaste la noticia? ¿escuchaste lo que pasó? dice ¿qué? ¿qué pasó? ¿escuchaste o no? no ¿qué pasó? ahora mismo le dice el club está lleno de gente lleno de gente cayó un misil sobre el club nocturno sobre la discoteca destrozó todo todo ahora ¿su milagro Alex? un súper milagro él tenía que estar ahí y lo increíble que era un milagro tras milagro ¿por qué? entraron a la discoteca unos chicos jóvenes menos de 18 años no sé cómo lograron entrar y la encargada se dio cuenta y empezó ahí un lío hasta que se decidieron sacar a toda la gente que se encontraba en la discoteca afuera y empezar a revisar su identidad para ver la edad de cada uno sacaron a todos afuera en ese mismo segundo cayó ese proyectil y destrozó todo el club ahora va a haber gente que va a mirar y decir seguro seguro no hay problema existe hoy una persona que se llama el doctor google ¿escucharon de él? el señor google pueden buscar ¿saben qué discoteca fue? por favor ¿sí? a Alex le gusta el doctor google tuvo unos tratamientos ahí entonces en el doctor google van a buscar la discoteca de Beatles ¿conozcan esa banda? ¿está me quiero mover a don Beatles en el at? ¡maujas! ¡negas mitir! lo estoy actualizando a Alex muy famoso van a buscar de Beatles ese es el club nocturno en el at y van a ver lo que pasó hace una semana por favor él tenía que encontrarse ahí y no solo eso que fue el milagro que todos salieron afuera por lo que pasó ahí adentro antes que cayó el proyectil lo más increíble fue que si él este amigo nuestro Bethsahel se encontraba ahí él no hubiera salido porque él tenía que encontrarse en el bar vendiendo bebidas él no tenía que salir el dueño del club le llamaron por el celular salió esta señora encargada señora una chica sacó a todos y en ese momento cayó ese proyectil él tenía que encontrarse ahí adentro y hoy podíamos decir Kaddish por su alma y no fue porque decidió esperar un poco y él me dice mira que milagro que quiere el creador de mí me salvó la vida le dije escuche te dije que es peor que jamás ¿no? bueno Baruch Hasem este chico decidió quedarse en Jerusalem de a poco va a fortalecerse se le abrieron los ojos pero mi pregunta es la siguiente les quiero hacer una pregunta muy fuerte ¿por qué el creador hace milagros? ese no es el único milagro el Rab Harush mismo me contó antes de ayer dos milagros que ocurrieron últimamente dos milagros que ocurrieron últimamente ¿qué milagros? me contó así uno de sus alumnos que se llama Golán ¿sí? no es de Jerusalén es de Jolón viajó a Sudáfrica para hacer negocios con diamantes le ofrecieron un buen negocio decidió viajar todo estaba arreglado todo listo él llegó ahí se encontró con el intermediario que tenía que hacer ese negocio en un hotel y este hombre dijo que quiere ver la valija con el dinero en efectivo sacó la valija esa maleta le mostró dijo muy bien voy a traer ahora el paquete de diamantes unos minutos mientras tanto nuestro amigo se llama Golán se durmió qué error dormirse en el medio de un negocio de diamantes millones de dólares abrió los ojos se encontraba en el mismo lugar pero estaba un poco más vacío su alrededor no no se encontraba el señor los dólares desaparecieron vacío se quedó sin nada sin nada de nada ese hombre se escapó qué se hace ahora solamente les les cuento otra historia más de milagro porque enseguida vamos a entender el mecanismo que está detrás de los milagros enseguida vamos a entender por qué el creador hace milagros a veces más grandes a veces más pequeños y vamos a aprender cómo poder crear milagros en nuestras vidas entonces este señor Golán no sabía lo que hacer y de hecho se asustó de pronto porque se dio cuenta que también la zona en que se encontraba lo vinieron a buscar desde el aeropuerto aeropuerto lo llevaron hasta ahí todo estaba todo programado todo arreglado ahora de pronto este se escapó está solo ahí quién lo va a llevar se dio cuenta que es una zona no muy simpática peligrosa llevó sus cosas bajó un poco de dinero le quedó unos dólares en los bolsillos buscó un taxi se subió a un taxi y dijo llévame a un hotel bueno normal en un lugar seguro no hay problema viajaron un poco llegaron a un hotel y entró ahí no hay lugar no hay lugar está todo lleno no hay lugar pero cómo no soy una persona tarjeta de crédito les pago no hay lugar perdón señor está todo ocupado volvió al taxi necesito otro hotel zona buena hay otro vamos a ver llegaron a otro hotel llegaron a otro hotel y Había lugar y de hecho ese hotel se encontraba al lado de una sinagoga era un barrio judío había una pequeña comunidad judía entró en el cuarto y empezó a pensar ¿qué hago ahora? me quedé sin nada tengo deudas por todo el dinero que me robaron ¿qué voy a hacer? se acordó de un consejo de Rab Arush del famoso CD deja de lloriquear y verás milagros ¿qué nos enseña Rab? agradecer agradecer y agradecer y agradecer agradecer ¿por qué? cuando te nace un hijo agradeces cuando ganas la lotería agradeces agradecer porque me robaron el dinero por encontrarme en un país que no conozco en peligro sí ¿cómo dice Rabi Natan de Breslev el gran discípulo de Rabi Nachman y Rab lo escribe en el libro las puertas de la gratitud antes de empezar a leer el libro ¿ven? página 17 17 el valor numérico de 17 en hebreo es TOV TOV es bueno bueno es 17 ¿qué dice Rabi Natan de Breslev en su obra Likutea Lajot? sí leyes de Pricay Teiná 4 dice así porque en verdad si todos hubieran obedecido a los verdaderos justos siguiendo el camino de creer siempre en Hashem el creador bendito sea que todo es para bien y dando siempre alabanza y agradecimiento a él tanto en lo bueno como en lo aparentemente malo entonces seguramente se hubieran anulado completamente todas las adversidades y todos los exilios y habría llegado la redención completa Rabi Natan de Breslev el gran discípulo de Rabi Nachman nos dice que si agradeces por lo bueno por supuesto pero incluso por lo aparentemente malo entonces puedes anular todas las adversidades todos los problemas puedes ver milagros puedes traer milagros a tu vida este hombre empezó a hacerlo gracias Hashem que me robaron todo el dinero gracias Hashem que estoy todo solo aquí gracias Hashem que estoy en peligro de vida gracias Hashem y te acordó gracias Hashem por la sinagoga wow por eso es una sinagoga algo una señal positiva fue a la sinagoga se puso un talit ese es un hombre que no está en todavía no practica todo lo que la Torah dice pero está en camino y recibió así un despertar fue a la sinagoga seis horas seguidas empezó a agradecerle al creador por su situación mala la peor que 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 tenía en su vida la peor empezó a agradecer gracias Hashem por esta situación gracias por estar perdido gracias por no tener dinero gracias que me robaron y así gracias que que no había lugar en ese hotel gracias por por todo empezó a agradecer terminó seis horas seguidas salió de de la sinagoga empezó a caminar pensando y sin darse cuenta se alejó un poco de ese barrio y llegó a un lugar y de pronto con todos los pensamientos chocó con un hombre de pronto perdón disculpas no no si de donde de donde es usted es un extranjero no dijo ay ahora quien sabe lo que me va a pasar pero dijo yo soy de Israel está bien dijo que eres un hijo del eterno de la santa Israel wow que honor le dice ese señor dijo ah si que bien que honor el hijo del eterno si pero dijo algo te molesta que que te pasa dijo no todo bien no no que te molesta veo en tu rostro dijo no la verdad me engañaron me robaron todo el dinero y dijo que al hijo del eterno así le dice el rab lo llama esta una historia fresca una historia que ocurrió hace dos semanas esto ocurrió antes pero el buen final ocurrió hace dos semanas bueno una historia fresca dijo si bueno pero se asustó dijo quien sabe quien es esta persona sacó una tarjeta y le mostró que esta embajada va en una embajada si le mostró eso es un diplomático dijo no te preocupes yo te voy a ayudar vamos ahora mismo a la embajada yo te voy a ayudar como vamos lo siguió llegaron de verdad a una embajada entró ahí este hombre resulta ser una persona muy importante ahí y le dijo quiero ver los mails que mandaste a este tipo que desapareció empezaron a investigar un poco vieron su mail pidieron a una persona especial que se ocupa de negociaciones que le ayuden le mandaron un mail a este hombre que se escapó que fue un malentendido seguramente y que en nombre de nuestro amigo ¿no? y que tiene mucho más dinero y quiere hacer una compra incluso más grande y vale la pena que vuelva hicieron algo así al final hicieron una cita con este hombre que robó el dinero cuando llegó llegó la policía lo agarraron a ese tipo devolvieron todo el dinero a nuestro amigo y al final no solo que recibió todo su dinero este hombre este buen hombre le ayudó a hacer negocios con diamantes con unas personas que él conocía y de verdad ganó mucho más de lo que tenía que ganar al principio esta es la historia le dijo al rabarush este hombre golan yo vi que mi salvación llegó a través de dar las gracias y yo quiero entender cómo esto funciona porque yo escuché al rab decir que dar las gracias es incluso más elevado que rezar ¿hay algo más que la oración que la plegaria? supuestamente no pero hay algo que es el agradecimiento lo que llamamos toda veodá agradecimiento y gratitud está más allá incluso de la plegaria y de hecho me contó este chico que les hablé antes que le empezó a agradecer al creador por todo lo que le pasó en los últimos dos años y en ese momento eso es lo que hizo en la tumba del rey David en ese momento decidió no viajar a Elad y así se salvó la vida que tenía que encontrarse en esa discoteca y perder su vida entonces miren preguntamos ¿por qué el creador nos hace milagros? ¿por qué el creador nos coloca nos pone en situaciones peligrosas? en situaciones supuestamente malas y después nos salva ¿para qué todo ese esfuerzo? no me pongas en esta situación y no me salves déjame en paz no el creador por supuesto tiene un objetivo en todo lo que hace el rey David nos dice el porqué escuchen bien por ejemplo la guerra que tenemos ahora aquí en Israel muchos sufren pasan cosas muy desagradables el rey David ya nos contesta en los salmos escuchen bien dice así dice así aquí está el rey David nos contesta y dice así versículo estamos salmos 106 versículo 47 salvanos a Shem Dios nuestro dice el rey David y reúnenos de entre las naciones las naciones que nos dañan nos persiguen ¿para qué? lehodot leshem kochecha para agradecer tu santo nombre ¿por qué le pedimos a Hashem que nos salve? y Hashem nos va a salvar y nos va a hacer un milagro para agradecer tu santo nombre el nombre de tu santidad lehodot leshem kochecha le pedimos al creador que nos salve y que ¿cómo le pagamos? te vamos a agradecer le decimos al creador y de hecho este es el gran secreto de todos los milagros el creador nos hace milagros todo el tiempo si abres los ojos los vas a ver muchos no abren los ojos dicen no fue esto fue lo otro la cópula de hierro fue esto abre los ojos en los últimos días la cópula de hierro no funcionó tan bien y la destrucción de los misiles fue impresionante en Ashkelon en Ashdod miren las noticias entonces vemos que también en eso no es nada natural nos dice el rey David ¿sabes por qué el creador te hace milagros? para que le agradezcas en otro lugar dice el rey David también los milagros personales de tu vida en las cosas pequeñas diarias también el creador te salva te ayuda ¿para qué? vamos a ver otro salmo 144 miren lo que dice el rey David el rey David nos cuenta todo nos cuenta todo todo ya lo vamos a encontrar dice así también le ruega al creador por su salvación y dice así 144 si versículo 8 dice así sálvame de este lugar cerrado de mi alma ¿para qué? leodot leshmej para agradecer tu nombre lo mismo quiero agradecerte quiero agradecerte otro lugar vamos a otro más anoté muchos muchos versículos muchos ejemplos ¿si? este fue 142 versículo 8 ¿si? sálvame del encerramiento de mi alma para agradecer tu nombre y hay muchos versículos más pero vemos aquí el gran secreto y Rábarush dijo una cosa que hace entender todo el tema de el agradecimiento porque ya vimos que una persona que decidió agradecer justamente cuando parece todo estar oscuro cuando todo parece que va a la perdición en ese mismo momento empezar a agradecer así dice Rab así dice Rabinatán de Bresle así dice Rabinahman en su gran obra el Kutemoharán ¿por qué? ¿cómo funciona esto? vamos a ver ¿cómo funciona esto? Rey David nos dice en varios lugares que los milagros las salvaciones llegan ¿para qué? para que le agradezcas al Creador para despertarte a agradecer al Creador por lo tanto si le agradeces al Creador sin que te llegue todo tipo de tribulaciones de adversidades entonces logras milagros cuando tienes adversidades y agradeces por ellos te llega salvación pero cuando no te encuentras en peligro y agradeces por lo que ya tienes te llegan milagros y más bendiciones ¿por qué? ¿por qué? Rab dice que cuando una persona le agradece al Creador se le abren todas las puertas por eso se llama este libro las puertas de la gratitud ¿por qué? escuchen bien las puertas de la gratitud ¿no? el Rey David dice en los Salmos 100 dice así vengan a sus puertas las puertas del Creador con gratitud con agradecimiento ¿sí? a sus patios con alabanza la gratitud y el agradecimiento abre todas las puertas ¿por qué? el Rab lo explicó en una forma la verdad nuestro querido maestro toma las cosas más elevadas toma las cosas más elevadas y las transforma en algo tan simple lo explicó con un consejo con un ejemplo del ejemplo vamos a entender el gran consejo dijo así vamos a ver si es una persona llama quiere un turno con un consejero ¿sí? terapeuta ¿sí? llama contesta la señora encargada de recibir a la gente a los pacientes dice ¿sí? ¿qué quiere? usted llegó a la clínica dice mira quiero una cita necesito un turno con este terapeuta quiero hablar con él ¿qué necesita usted? necesito una consulta quiero que me vea dice no hay problema dame un segundito sí en tres meses sí a las ocho puedes llegar ¿qué tres meses? es urgente me están pasando cosas muy raras necesito ver este señor tres meses señor no no hay un turno hay gente hay gente entendemos lo vivimos cada día pero si este mismo hombre llama contesta a esta señora dice ¿sí? ¿qué quiere usted? tengo una donación que darle una gran donación que darle a este señor para la clínica estoy muy agradecido ¿le puedo mandar un chofer? sí por supuesto no pero no en tres meses no 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 ¿qué tres meses? tres segundos ya estamos ahí lo vamos a buscar así es ¿no? así es ¿cuál es la diferencia? como en el primer caso dijeron tres meses medio año el segundo ejemplo enseguida incluso le mandan un taxi a un chofer ¿qué? dice rab quiero decir las palabras cuando rezas cuando utilizas la oración ¿qué estás haciendo? estás pidiendo estás pidiendo del creador pero cuando agradeces estás dando el que quiere recibir necesita esperar así es el mundo el que quiere dar se le abren todas las puertas esta es la explicación es tan profundo tan simple pero tan profundo ¿quieres recibir? espera vamos a ver y así funciona en el cielo Hashem ayúdame necesito eso y lo otro bueno el tribunal divino dice vamos a ver ¿quién es esta persona? tiene méritos ¿cómo se conduce? vamos a ver ¿cómo se comporta? uh mira la cosa que hace y él pide anteayer se encontraba en el AT y ahora quiere un millón de dólares un nuevo automóvil una esposa también esto lo otro espera vamos a ver si eres serio si eres una persona seria vamos a ver vamos a pensarlo pero si dices creador del universo no quiero nada no te pido nada solo quiero agradecerte quiero agradecerte ¿por qué? ¿por qué cosa quieres agradecer? por estar vivo por poder respirar sin aparatos por estar libre por poder cumplir por poder cumplir con tu Torah empezar a agradecer el que agradece dice Rabin Achman el que agradece al creador le dan más y más y más razones para agradecer logra mucho más que cuando reza por supuesto que una plegaria pura y limpia tiene un gran efecto el problema es que muchas veces rezamos teniendo una queja dentro de nuestro corazón rezamos al creador pero pensamos ¿por qué no me da esto y lo otro? ¿por qué no tengo esto? rezamos con una queja yo debería el soltero dice yo debería casarme ya ¿cómo es que este vecino mío que 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 es es un animal es una persona corrupta y todo se casó una mujer tan buena y todo le va bien ¿y yo? yo soy un mini príncipe ¿cómo que todavía estoy soltero? una pareja dice no tienen hijos ¿cómo nosotros no tenemos hijos y otra gente otras parejas enseguida se casan ya tienen hijos ¿cómo? entonces rezamos con una queja dice Rabarush no tienes que agradecer por esa misma situación gracias Hashem por no tener hijos aún gracias Hashem por mi estado económico que no sé cómo voy a vivir mañana no sé cómo traer pan a mi hogar gracias Hashem por ya tener 60 años y no encontrar mi pareja gracias Hashem gracias Hashem ¿por qué? ¿cómo? ¿por qué? porque yo tengo emuná yo tengo fe completa que tú creador del universo diriges todo y todo es para mi bien eterno el que le agradece al creador demuestra que tiene la emuná tiene la fe que el creador solo hace el bien y cuando hace eso de hecho anula el decreto que está en contra de él ese decreto que no le deja tener hijos o no tener pareja y si me preguntas bueno lo voy a hacer pero en mi corazón no me siento agradecido también está bien pero lo hago de los labios afuera no hay problema ¿por qué? te voy a explicar por qué por supuesto que hay que llegar a un estado de conocimiento en que agradeces de todo corazón pero incluso si no lo haces así solo con tus labios tu corazón está en otro lado estás haciendo una gran cosa porque nos enseñan los sabios que detrás de las acciones del hombre llegan después más tarde también los sentimientos haces algo aunque sea algo en el exterior pero de a poco esos movimientos esa energía produce que tu corazón tus sentimientos van a llegar a ese lugar también vas a conectarte de a poco eso es muy importante y además estás cumpliendo con una mitzvá con un precepto ¿qué precepto? de cumplir con lo que dicen los sabios y los justos emunat jajamim yo lo hago no lo entiendo no creo en eso bastante pero lo hago porque los tzadikim dijeron que eso funciona entonces lo hago eso mismo ya te da un gran mérito entonces entendimos cuando le pides al creador estás pidiendo cuando rezas estás pidiendo cuando agradeces estás dando la única cosa que se le puede dar al creador es las gracias ser agradecido ser agradecido cuando una persona dice gracias demuestra que cree que todo proviene del creador y que todo es para bien ¿y saben lo que pasa entonces? milagros tengo sin fin de sin fin de historias preparé mucho pero el tiempo se está escapando una historia una pequeña historia un rebe un admor es un rebe de un gran grupo jasídico no voy a decir el nombre acá muy cerca después de 32 años sin tener hijos ahora tiene dos mechizos dos pasó eso hace un mes y medio 32 años ¿cuándo ocurrió el gran cambio? ¿cuándo? hace más o menos un año cuando recibió este libro de Ravarus él pidió que Ravarus venga a verlo y contarle su situación y le pidió a Ravarus que le dé una bendición a Ravarus entonces Ravarus dijo no necesitas una bendición necesitas este libro si lo vas a leer y lo vas a cumplir seguro dos semanas escuchen bien dos semanas agradeció por no tener hijos 31 años después de dos semanas su esposa llegó a la gran noticia embarazada no podemos entender hay varios tengo tantos tantos ejemplos tantos ejemplos Rabinahman lo explica de una forma muy linda en eso vamos a vamos a resumir con esto dice Rabinahman con un amigo un vecino cuando alguien le pregunta a la persona ¿qué tal? ¿cómo te va? esta persona le dice gracias a Dios gracias a Dios el creador le dice gracias ¿me das las gracias por una situación como la que vives ahora? yo te voy a dar una buena razón para agradecerme ahora porque cuando le pregunto a una persona ¿cómo va? ¿qué tal? ¡ay! muy mal muy feo ¡ay! eso es feo eso es mal todas las bendiciones que tengo está muy mal ahora te voy a dar una verdadera razón para decir que te va a amar el creador no lo hace para castigar no es venganza es para educarnos para vivir la vida de la emuná todo este mundo está formado está creado con las 22 letras del alfabeto hebreo la shona kodesh lenguaje sagrado 22 letras la primera letra del alfabeto hebreo es alef es como a o e segundo y la última letra es taf ¿sí? es como te dicen los sabios alef la primera letra en principio de todo ¿qué es alef? e emuná en principio de todo toda esta vida tienes que ver la emuná frente tuyo y todo lo que te pasa a lo largo de la vida desde la primera letra alef hasta la última letra todo te lleva a esa última letra que es taf ¿qué es taf? toda agradecer de alef la primera letra emuná llegar a taf que es toda toda la emuná toda la fe en creador tiene que llevarte a ser agradecido saber que también la oscuridad es luz que los problemas son bendiciones son oportunidades una persona que vive así y agradece al creador enseguida mitiga todos los severos juicios cambia toda su realidad y le llega bendiciones y salvaciones y milagros ese es el gran secreto ese es el gran secreto tengo tantas cosas más que contarles pero por ahora por ahora vamos quedarnos con esto como dice el rey David que en varios versículos la finalidad del hombre en este mundo es llegar al agradecimiento con un corazón puro agradecido todo lo que hace el creador es para tu bien eterno todo si empiezas a agradecer media hora por día por un cierto problema que tienes con garantía después de poco tiempo va a desaparecer otro alumno del RAV que agradeció después que le encontraron una cierta enfermedad muy grave desapareció todo un mes de agradecimiento cada día una hora lo que podía hacer con la poca fuerza que tenía desapareció en las radiografías después del médico dice no, no entiendo es un milagro ¿qué hiciste? ¿qué? dije gracias por favor sí, por favor da las gracias la Torah nos enseña los secretos de este mundo la Torah nos enseña los secretos eso es que es tener una buena vida empieza a agradecer justamente por las cosas que te molestan justamente por los problemas y detallar siempre cantamos gracias a Hashem por todo lo que nos das gran canción ¿verdad? bailamos juntos pero hay que detallar gracias a Hashem por este micrófono de alta calidad gracias a Hashem por esta mesa que me das así el RAV A Rush mismo me dijo y así el mismo hace gracias a Hashem por Alex el camarógrafo que me parece que otra vez se durmió gracias a Hashem por esta kippah gracias a Hashem por tener barba gracias a Hashem por todo el RAV A Rush cuando lo llevé en el automóvil así hizo gracias a Hashem por el aire acondicionado gracias a Hashem por este este embotellamiento de tráfico gracias a Hashem por esta silla le dije RAV de verdad así así me dijo y lo hizo de verdad y lo hace muchas veces antes de empezar una clase gracias a Hashem por esto y lo hace de verdad porque no hay que esperar que te lleguen problemas para dar las gracias agradece por lo obvio por lo que tomas por sentado agradece por eso y enseguida otra puerta de bendición se abre y otra puerta de bendición cuando dices gracias en general gracias a Hashem por todo que me das excelente abriste creaste una puerta general pero si agradeces por esto y por lo otro y por esto y por esto todo el tiempo agradeciendo le pregunté a RAV ¿cuándo agradecer? dijo todo el día por cada cosa después te vas a olvidar pasó algo perdiste el bus gracias a Hashem es para mi bien todo para bien recibiste un premio gracias a Hashem por lo bueno y por lo aparentemente malo agradecer y agradecer estás creando ángeles puertas celestiales para todas las bendiciones les prometo cada uno que haga eso cada día media hora por un cierto problema en poco tiempo va a haber una salvación va a haber como las cosas se le arreglan me puede escribir después vamos a contar su historia garantizado ese es el secreto dijo RAV si todo el mundo va a empezar vivir este conocimiento este mundo va a ser otro otro mundo todos esos terroristas bestias los locos van a desaparecer todo va a ser un mundo va a ser el paraíso entonces van a poder de verdad ver la reconstrucción del sagrado templo aquí cerca la llegada del verdadero Mashiach rápidamente en nuestros días con alabanzas y agradecimiento y gratitud sonriendo y muy pronto gracias gracias eso